Hola, yo soy Marta Sheridan y hoy te vengo a enseñar a hacer un té que te va a servir para reforzar el sistema inmunológico. Si tienes personas que tienen tos o tú mismo, pues este té te va a servir para que no tosas en toda la noche y puedas dormir tranquilo y en paz. Tenemos lo que es la canela, una cucharadita al ras. Vas a colocar el jugo de un limón, lo vas a exprimir y seis cucharaditas de lo que es la miel. Luego este limón, ya una vez que lo exprimes, lo vas a cortar en cachitos y vas a agarrar diez hojitas de orégano. Esto lo vas a preparar en infusión, vas a tener lo que es agua hirviendo, lo colocas en una tacita y lo pones a que se repose 15 minutos. Después de esos 15 minutos lo vas a anexar a tu miel con canela y limón y lo vas a revolver muy bien. Entonces te tomas unas seis cucharaditas y vas a empezar a sentir cómo se te refresca la garganta y vas a dejar de toser. ¿Qué propiedades tenemos? Lo que es la canela y el orégano. Si nosotros lo comparamos con lo que es el acay o el arándano, que tiene bastantes antioxidantes, tienen alrededor de entre 16 mil y 17 mil unidades de orac, que es lo que combate los antioxidantes a los radicales libres que nos alejan de lo que es el envejecimiento prematuro y el cáncer. El orégano y la canela tienen alrededor de entre 400 y 600 mil unidades de orac contra los radicales libres. Entonces, eso es a lo que me dedico, a enseñarte cómo beneficiar tu organismo. Y bueno, me puedes buscar en YouTube y en Facebook. Adiós.